Muy complacido y me siento con una gran responsabilidad por este compromiso del profesor exalcalde Edil, ex Edil, Paul Bromberg, quien lo he admirado siempre. He tenido un trato bastante frecuente en este proceso para aprenderle. Paul era secretario de Cultura en la primera alcaldía de Antanas y fue parte del equipo que está aquí, de los creadores de la cultura ciudadana y de los inspiradores de ese proceso que los bogotanos reclamamos y que los bogotanos queremos. La cultura ciudadana es un concepto que está en la ciudad, no es un concepto personal de una persona, sino un concepto general que está en la ciudad y que este equipo que aquí acompaña a Paul en este acto tan importante porque la cruzada por la probidad y contra la corrupción es fundamental, es un equipo que me da un gran entusiasmo de que podemos cambiar a la ciudad en la lacra más grande que tiene esta ciudad, como decía Paul, no de ahora, sino de hace mucho, y es que en Bogotá se distingue si la corrupción es grande o pequeña, y hay una que importa o no importa, y hay una que importa según la haga o según digan los jueces. Hay que hacer fundamentalmente una política en la cual no haya tolerancia ninguna, pero que lo sepan no solamente los jefes, sino todos los funcionarios y los empresarios de Bogotá.